¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Iniciamos una nueva edición de Empresas por Dentro. Así es, Edgar. Hoy vamos a conocer a una casa de bolsa. Para eso nos va a visitar su presidente, el presidente de valores. Ya vamos al material de presentación. Empresas por Dentro Bien, así veíamos este material que nos hace un poco la introducción de lo que vamos a conversar hoy. Esta empresa estamos hablando de Valores Casa de Bolsa y ya estamos con su director. Estamos hablando de Cristian Borja, a quien ya lo saludamos aquí en estudio. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias. Un placer estar acá. Ingrid, tenemos mucho de qué hablar hoy. Así mismo, Cristian, gracias por acompañarnos en esta edición y poder comentarnos un poco acerca de Valores Casa de Bolsa, que Edgar, hay que decir, una empresa diferente que hoy tenemos en el programa. Bien, y para que la gente pueda conocer un poco más acerca de esta empresa que hoy también representa a este, digamos, esta área muy poco conocida por muchos, pero que finalmente hoy vamos a dar a conocer estos detalles, Cristian. Encantado. Aquí hay las órdenes para lo que ustedes quieran saber. ¿Cómo inicia esto? Hay que ir a 25 años atrás, cuando la Bolsa de Valores de Paraguay era algo incipiente, que entre varias familias decidieron darle un arranque para justamente buscar que se desarrolle el mercado de capitales y ese tipo de cosas. Pero en ese entonces se creó una ley que favorecía a que las empresas de capital abierto, es decir, aquellas que podían negociar sus acciones, tengan algún tipo de beneficio tributario especial. No nos olvidemos que hablábamos de una época en que el impuesto a la renta de las empresas, el impuesto de las empresas era del 30% y aquellas que estuviesen en la bolsa listadas pagaban solo la mitad. Eso hizo que durante los primeros años existan muchas empresas que se inscribieron y que empezaron a negociar entre ellas las acciones. Más o menos así nació Valores. Hace 24 años, en el 93, cuando dos jóvenes alemanes o de origen alemán que estaban acá viviendo por ser segunda generación, vinieron con la idea de empezar a desarrollar esto y agarraban bajo el brazo acciones de empresas, iban, buscaban a los amigos de sus padres para decirles que compren, que empiecen a vender e incipientemente creció la bolsa. Eso mantuvo hasta el año 97, cuando junto con el Banco Sudameris, no el actual, sino el Banco Sudameris italiano, decidieron crear dos cosas. Sudameris, casa de bolsa, 50-50 cada uno de los grupos y también fondos mutuos Sudameris. Eso funcionó muy bien hasta cuando vino justamente el problema con fondos alemán, los pelleranos, todo lo que vino como crisis, que dejó de ser negocio. Que fue otra etapa, pero que no tuvo nada que ver justamente con el Banco Sudameris, ni se comenta nada del Banco Sudameris, porque fue un banco que tenía todo su dinero en otras posiciones, que cuando dejó de ser negocio, bajaron la ventanilla y liquidaron. Allí el banco decidió salir del Paraguay y directamente se le compró ese 50% y nació como valores casa de bolsa, propiamente dicho. Estoy hablando año 2003-2004. Después tuvimos una siguiente etapa de desarrollo hasta el año 2012, en que el Banco Credit Andorra, un banco europeo de banca privada, compró el 70% del paquete accionario de la casa de bolsa. Para esto ya no solo había dos socios, había cuatro socios. Y lo que se hizo fue que tuvo una posición mayoritaria el banco y después por ciertos temas que tienen que ver con la situación europea, la crisis europea y demás, dejó de ser atractivo para nosotros tenerlos como socios y decidimos comprarles la parte que les faltaba. Bueno, antes de esto, vos ya fuiste hasta el año 2012, es más o menos entre el 2006 y 2007 que vos te involucras en valores y podés comentarnos un poco acerca de tu llegada, ya que sabemos que no sos de Paraguay, viniste a Paraguay. ¿Cómo entraste a esta empresa? Casualidades del destino. Lo primero, yo vine al Paraguay a vivir en el 2005 porque estaba casado con una paraguaya. Es decir, yo vine por el corazón y por el amor. Y después todo se dio de una manera afortunada. Tomé un año sabático para conocer aquí un poco más de la sociedad. Hice un MBA en la Universidad Americana. Y cuando terminaba ese periodo de un año, justamente un amigo que había sido uno de los accionistas originales o de los que estuve involucrado en esta empresa, me presentó y una semana después empezamos a caminar a desarrollar un área que no estaba desarrollada acá, que era la de los fideicomisos. ¿Cuando eso todavía no era muy conocido? No, en fideicomisos no existía nada. Nosotros hicimos en finales de ese año la primera emisión de fideicomisos y el tamaño de la bolsa era un tamaño minúsculo. Prácticamente eran pocos los clientes que movían. Te estoy hablando de una cartera de máximo 2.000 clientes que teníamos en la casa de bolsa. ¿Qué los motivó justamente? Si era, digamos, para lo que se desarrollaba en ese entonces. Entonces, no tenían experiencia, tampoco había experiencia del mercado aquí. ¿Y quién los motivó a ustedes justamente para apostar a este sector? La experiencia ya se la tenía. Además, no te olvides que en el mundo el mercado de capitales es algo que impulsa la economía. Desde hace mucho tiempo se estaba viendo lo que ahora disfrutamos como una realidad. Es decir, que el Paraguay tenía muchas cosas muy buenas como para merecer una mejor suerte y que venía siendo postergado principalmente porque los dos socios comerciales más grandes lo opacaban. Eso hizo que poco a poco nosotros le apostemos y las nuevas generaciones que se han ido integrando a la casa de bolsa, tanto de funcionarios quanto de accionistas, le apostemos al desarrollo del mercado y no nos hemos equivocado. Sabemos que hay todavía muchísimo por hacer, ya que en todo país con una economía desarrollada tiene generalmente una bolsa de valores desarrollada y que apoya realmente a producto interno bruto del país y que aquí no podría ser la excepción. Bueno, entonces ustedes vieron un poquito ese potencial en Paraguay y se arriesgaron también, y particularmente vos, ¿verdad? Que luego hoy día ya sos accionista mayoritario de valores. Es así, es así. Apostamos a lo mismo, es decir, a que el futuro, cuando uno viene a veces de fuera, no porque tenga la bola de cristal o nada por el estilo, sino simplemente porque ha visto partes o cosas repetitivas en otras sociedades, sabe que la bolsa tenía que desarrollarse y tenía que desarrollarse conforme se desarrolla la economía. No te olvides, estamos hablando hace 10 años, un país casi sin deuda, un país con necesidad de desarrollo de infraestructura, que había salido de muchos años de un régimen totalitario y que estaba haciendo las cosas muy bien. Es decir, estamos hablando de la época de Duarte Frutos, en donde el cimiento de nuestra economía quedó y todavía es lo que disfrutamos hasta ahora. La economía en ese entonces estaba muy bien, Paraguay estaba bien económicamente, pero de todas maneras, ¿tuviste o tuvieron algunas dificultades para desarrollar la empresa y llegar hasta lo que es hoy, por supuesto, ya en esa época me refiero? Muchas, muchas y te voy a dividir en dos partes la respuesta. La primera, no te olvides, la bolsa de valores, actualmente recién se menciona mucho en los medios de prensa, tenemos un diario, un canal especializado en economía, antes eran secciones de algunos de los periódicos que nos pedían, por favor, que mandemos algo de información y que se sepa que existía ese negocio acá. Entonces, inversionistas no sabían, empresas decían, ok, ¿para qué voy a ir a la bolsa? ¿Qué beneficio voy a tener? Me decías un poco el beneficio tributario, conseguir más capital, pero había una banca que te prestaba, pero te prestaba uno y dos años, más o menos como prestaba la bolsa, pero había la posibilidad de vender acciones. En eso hubieron ciertas instituciones que confiaron, estoy hablando NGO, Banco Continental, algunos que tuvieron otra visión y que justamente dentro de esa visión, así como las empresas menonitas, Chacomer, Inverfín, en ese entonces había Casa Centro y otras más, son las que ahora vemos como empresas no solo consolidadas, sino que aportan al desarrollo comercial y económico del país de manera fuerte y mucho de eso se hizo con el financiamiento de la bolsa. Entonces, el primer obstáculo que encontrábamos era una falta de conocimiento de que existía bolsa acá. Y lo segundo, poder conseguir confianza de emisores, es decir, de empresas que vayan a la bolsa, cuanto de la gente de dinero que confíe en dejar su dinero en el país, donde ya tenía el riesgo de generación, siendo que el Paraguay siempre ha sido un país que la banca internacional lo ha visitado mucho y podía tener el dinero afuera con mucha facilidad. ¿Significa entonces que antes llegaban los inversionistas y no tenían, digamos, cómo canalizar estas inversiones en la bolsa? Sí, exactamente. Teníamos una bolsa mucho más limitada, mucho más chica y también clientes que eran más cortoplacistas y que pensaban directamente, según el tamaño de la economía paraguaya, en la apuesta que le hacían a la bolsa. Entonces, iba de la mano, iba de la mano, iba creciendo. Lo que hemos visto es que tampoco el Estado tenía una presencia, no emitía deuda, así como internacionalmente no emitía localmente tampoco, sino desde hace un par de años, pero el primer gran emisor que realmente hizo que despierte la bolsa y despierte el interés de amas de casa, taxistas y demás, fue la Municipalidad de Asunción, en la época de Martínburg, que hizo su primera emisión de nuestra mano. Eso hizo que por primera ocasión se vea fila de gente que vaya a querer invertir su dinero, pero no gente solo de dinero, sino gente del común, te digo, amas de casa, taxistas que iban allá. Muy importante, creo, porque justamente como bien lo estás explicando, para que la gente pueda entender en qué consiste hoy la casa de bolsa y quiénes la componen, porque eso me parece muy importante también para que se pueda entender. Bueno, la casa de bolsa, ¿cuál es su trabajo? Es intermediar títulos, valores, llevar a la bolsa empresas que busquen financiamiento o proyectos que busquen financiamiento o nuevos socios, nuevos accionistas. Y por el otro lado, buscar aquellas personas que quieren cambiar su ahorro por inversión y estén dispuestos a asumir una inversión en alguna de estas empresas o de proyectos que les presentamos. Ese es el rol de las casas de bolsa, hacer la unión entre uno y otros y ser simples intermediarios. Eso en primer lugar. Lo segundo que me estabas preguntando es quiénes la componemos. Nosotros de este rato somos una casa de bolsa que tenemos 30 personas en el staff normal, que ya es una empresa un poquito importante. Tenemos una oficina comercial en Encarnación con otras cuatro personas. Tuvimos durante muchos años en Ciudad del Este también otra con tres personas a cargo. Y la componemos los asesores con un área dividida entre lo que es back office, es decir, aquella gente que lleva los registros de las operaciones, el área contable, el área de estructuraciones, aquellos que nos reunimos con las empresas y decimos si es que es viable o no buscar financiamiento y llevarles a la bolsa. El asesoramiento a la empresa primero, para decirles si tu proyecto tiene sentido y si podemos conseguir fondos. Y después el área que directamente llama a los inversionistas, a los clientes y les dice, mira, hemos tenido la posibilidad de tener este proyecto o esta empresa o estas acciones. Estos son sus números, te interesa invertir en ellos. Más o menos así se divide la empresa en lo que tiene que ver. ¿Desde cuánto uno puede? Cristian, sabemos que justamente hoy se destacan mayormente las empresas grandes que invierten cantidades de dinero o emiten cantidades de acciones en la bolsa, pero el común de la gente, de repente, Edgar, yo, que queremos invertir. ¿Cómo hacemos y a partir de cuánto dinero uno puede invertir en la bolsa? Empiezo por el final de tu pregunta. Tal vez lo más importante. La bolsa, a diferencia de otras cosas, de otra manera de invertir, se basa en que todos podamos invertir. El monto mínimo de inversión en guaraníes es un millón de guaraníes y en dólares es mil dólares porque se puede invertir en ambas monedas. Nuestra economía está muy dolarizada. Lo mismo es la bolsa. Tienes las dos posibilidades. ¿Y qué requisitos hay que completar para poder invertir? En una de las casas de bolsa que existimos, que somos nueve, abrir una cuenta. Simplemente se te da una identificación con un nombre, con un número y a partir de allí tú haces ese trabajo de conversar con tu asesor cada vez que tienes liquidez, que quieres invertir o que sale alguna buena oportunidad y empiezas a hacer tu trabajo de inversión, lo cual debería ser permanente pensando en una jubilación o en algún proyecto posterior que quieras realizar. Yo invierto, digo bien, un millón de guaraníes, entonces, ¿eso cuánto de ganancia me puede generar y en cuánto tiempo también? ¿Y si yo puedo seguir invirtiendo el mismo monto todos los meses, semanas? ¿Cómo funciona todo eso? Normalmente hay ciertos consejos básicos que se dicen. Si uno lo que quiere es construir una cartera de inversiones, desde que puedes empezar a ahorrar, sería bueno separar el 10% de tu sueldo de lo que ganas y destinarlo a una inversión. Mientras más jóvenes arranques, mejor. Lo segundo, el hecho de que eso te pague en intereses. Antes pagaban 16, 15% en bonos, que es como un pagarés, es decir, una deuda donde te dice, te voy a pagar en 5 años tu capital o en 3 años tu capital y anualmente te pagaré el 15% en tal y tal mes. Esa es la fórmula clásica. Tú ya sabes cuánto te voy a pagar. Lo importante es que ese interés se reinvierta nuevamente. Entonces ahí el interés vuelve a generarte, vuelve a ser capital y vuelve a generarte más intereses. Y ese ejercicio está comprobado que si lo haces de manera acertada, sin retirar al cabo de 5 a 7 años, dependiendo de que haya sido constante en lo tuyo, puedes empezar a tener desde ese entonces un nuevo sueldo con relación a lo que arrancaste. Es decir, supongamos el peor de los escenarios. En 10 años decides tomarte un año sabático, decides estudiar algo, ir a hacer una carrera o lo que quiera que sea. Pero necesitas tener un ingreso permanente y no puedes dejar de trabajar. Si hiciste ese trabajo bien durante los años anteriores, vas a tener esa ayuda financiera de todo el tiempo seguir teniendo como un nuevo sueldo que te permite acometer nuevos emprendimientos o tomar años para poder dedicarse a prepararse uno para el futuro. Sin duda Ingrid, tenemos muchísimas preguntas todavía, pero lo vamos a realizar después de la pausa. Nosotros continuamos con más de Empresas por Dentro, pero antes vamos a ver a Matías Angulo, el exgerente de Estructuraciones. Las funciones de analista incluyen varios sectores. Uno de los principales y más tradicionales de valores casa de bolsa en el mercado es el de llevar empresas nuevas a la bolsa de valores para que estas coticen ya sean bonos o acciones. El cargo de analista no solamente comienza y termina en el análisis de los estados contables, un poco en lo que son los estatutos y la parte legal de la empresa, sino también en ver cuáles son las herramientas financieras que le sirven a esta empresa, en qué momento está esta empresa para recibir esas herramientas financieras. Tanto buscar las estructuras donde nuestros clientes puedan invertir, como también ver las facilidades y los intereses de nuestros clientes a la hora de invertir. Así, si les gusta el sector industrial, el sector financiero, el sector estado, buscar las alternativas y también atender a los emisores ya registrados en el mercado de valores. Incluso el año pasado sacamos la emisión de la Municipalidad de Asunción, la cual fue muy bien recibida por los inversionistas. Fueron 40 mil millones que se colocaron en un solo día de bolsa, que nos fue bastante bien con el sector de lo que es país. Este año también va a volver la bolsa con lo que es la colocación de los bonos del Estado y de Hacienda. El mercado de valores es un mercado en crecimiento, lo demuestran las cifras. Todos los años se tienen cifras récord y cada vez hay productos más novedosos. Este año la bolsa de valores pretende sacar las operaciones de futuro, de divisa, lo cual va a generar mayor liquidez y mayor número de participantes, lo que es lo que siempre se busca, con la entrada de nuevas casas de bolsa, de nuevos clientes, nuevos productos, nuevos emisores. La liquidez en el mercado es muy buena. El mercado secundario está aumentando y superando el mercado primario. Sí, en los últimos años el mercado primario, producto uno de lo que es la comercialización en el secundario y la confianza que la gente tiene en las operaciones secundarias, está el mercado primario quedando un poco atrás. También porque hay falta de empresas que ingresen a la bolsa. Muchas empresas están encasilladas dentro de lo que es el financiamiento bancario o el propio capital familiar y de repente hay que asesorarles un poco mejor en las ventajas que puede tener la bolsa en términos de tasa y de plazo. El mercado por primera vez en estos últimos dos años está siendo realmente competitivo con tasas, en algunos casos incluso mejorando las tasas bancarias de financiamiento, cosa que hace tres o cuatro años en el mercado bursátil esto era impensado. Pasamos de emitir en el 2013-2014 bonos incluso al 18% a que hoy estén las tasas alrededor de un 12% o 13%. El mercado se está volviendo realmente competitivo en términos de financiamiento y de tasa y plazo. Yo empecé en Valores Casa de Bolsa en agosto del 2013, son casi ya cuatro años en este proceso. Valores Casa de Bolsa ha sido bastante integral en mi formación, me ha dado la posibilidad de acceder a clientes que son importantes dentro del mercado. Valores Casa de Bolsa es bastante inclusiva y a sus empleados le da la oportunidad de crecimiento. No simplemente es esconderse detrás del escritorio y llevar los papeles, sino también acceder a las personas que realmente están haciendo mercado. Bien, Cristian es lindo ver gente que hace cuatro años que tiene un cargo importante, gente joven que está... Y nos decías que mientras iba el material, que ustedes no tienen problema en la edad, sino que el compromiso para con la empresa. Es así. Eso es así. Es así. ¿Nuestra política cuál es? La gente vale por su capacidad y por lo que demuestra, independiente de su edad. Si bien es cierto la edad te da cierto olfato en algunas cosas, no es menos cierto que la gente joven necesita oportunidades. Después las empresas nos quejamos de que viene gente sin formación, pero si nosotros no los formamos, ¿quién los va a formar? Tenemos tanto gente que hemos incorporado de más de 45 años como gente en que este ha sido su primer trabajo. En muchos casos completan 5, 7, 8 años. En algunos nosotros tenemos 3 o 4 funcionarios con estabilidad laboral, es decir, más de 10 años laborando con nosotros y que para muchos ha sido su primer y su único trabajo y se quedan por su capacidad y por lo que hacen. Al igual que tampoco hacemos distingo en varones y mujeres, cada quien progresa según lo que brinda. Prácticamente ellos se van desarrollando con la empresa y van entendiendo cómo funciona el sistema y a partir de esto ya le dan otro dinamismo, ¿no? Es así, es así, cada quien le aporta como es. Tu personalidad se refleja en tu trabajo y más allá de que tenemos ciertos patrones de comportamiento y de lo que se espera, la impronta personal se refleja y en eso hay dos factores que a mí me gustan mucho. Cuando alguien es joven tiene mucho entusiasmo por hacer las cosas, ama y abraza sus proyectos. Y lo segundo, cuando le das oportunidad a la gente de progresar y de ver que la meta de crecimiento no está tapada por el hijo del presidente, del director, del accionista, sino que se te trata como cualquier otro y si haces bien tu trabajo y das no solo eso, sino un compromiso adicional, se te reconoce y se te permite progresar, es bastante bueno ver cómo la gente se involucra y brinda un poco más. Cristian, en una parte Matías también decía que la gente debe capacitarse en lo que son las casas de bolsa, en el tema de plazos, tasas. Si vos podrías profundizar un poco sobre esto, de qué depende del volumen de inversiones, si nos podrías comentar. Bueno, hay un área de la empresa que es el área de los asesores. Los asesores tienen que hacer dos tareas principales. La primera y creo que es la más trascendental es conocer a su cliente. Es decir, si yo te tengo a ti como cliente, Ingrid, tú debes estar entre tus 20 años todavía. O yo le conozco a tu mamá, que tal vez está en sus 50 años. La estrategia de inversión no va a ser la misma para los dos, porque a tu mamá le puedo sugerir cosas entre 1 y 5 años, porque seguramente vive también un poco más del flujo de dinero de lo que le pagan los intereses. En tu caso te puedo decir, sabes qué, compremos una porción más de acciones que te paga dividendo una vez al año, porque tú no estás en el momento de gastar. Estás en el momento de seguir construyendo tu capital y tu futuro. Y asimismo ver con las personas que están ahorrando, sea para la carrera universitaria de sus hijos, sea para comprarse una casa, sea para lo que sea. Y el rato que le entiendes al cliente, le puedes sugerir de mejor manera en qué invertir y con qué horizonte de inversión. Lo que hemos visto es que hasta hace 5 años era muy común que las inversiones o las emisiones en la bolsa duren entre 1 y 3 años. Ahora, así como ha crecido la economía, también está creciendo el apetito por endeudarse a largo plazo y hacer proyectos más sustentables en la bolsa. Y vemos emisiones que duran hasta 10 años sin ningún problema, con la posibilidad de revender antes y poder hacer liquidez en caso de necesidad. Nos habla de algo importante, Ingrid, y justamente que va de la mano con esta pregunta. Finalmente, muchas personas piensan, bueno, yo quiero invertir, pero quiero ver mi ganancia, digamos, en la brevedad posible. ¿Eso finalmente está determinado por el mercado? ¿Hay una relación de inversión, el lapso de tiempo, mayor riesgo, mayor ganancia? Tal como lo has dicho. A ver, entendamos una cosa. Primero, toda inversión conlleva un riesgo. Toda inversión. Cuando tú dices, no, yo estoy seguro porque puse mi dinero en el banco en un CDA. Mentira, también tiene el riesgo. También puede quebrar el banco, como le pasó a Ara, y que después salga un salvataje, salga alguien más y ponga el dinero. Toda inversión conlleva un riesgo, que sea poner el dinero en tu propio negocio, a partir de allí. No nos gusta decir que es un riesgo, pero todo tiene un riesgo. Es valido. Lo que se hace es después acotar el riesgo. Generalmente, empresas más desconocidas o proyectos que están arrancando pagan una mejor tasa justamente por el factor riesgo de no ser todavía algo estable o establecido. Es un estímulo. Es un estímulo. Es el derecho de piso. Igual que cuando tú vas a pedir dinero a un banco en un préstamo y tú le dices, ok, yo tengo tantos años, tengo esto, te van a dar una tasa muy diferente a la que le darán al dueño de una gran industria, porque se entiende que el riesgo de no pago también es diferente. Entonces, tienes el riesgo y el plazo como factor para tener una tasa. A mayor plazo, las empresas saben que con ese capital pueden volver a trabajar y hacerle giro varias veces, que en ciertos sectores es muy importante, como el sector industrial, el sector de la ganadería o el sector comercial. Entonces, pagan un poco más. El éxito involucra en entenderle a la persona y aconsejarle en qué plazo debe invertir. Pero lo que tú decías, ¿cómo puede ver uno cuando recibe los beneficios? Generalmente, la mayoría de empresas pagan sus intereses de manera trimestral. Entonces, si tú inviertes un millón de guaraníes, no vas a sentir mucho ese dinero que recibes a los tres meses. Va a ser casi dinero de bolsillo, si te vas a ir al cine, pero no vas a comprar otras cosas. Mientras que si ya inviertes o sigues haciendo esto mensualmente, ya tienes una inversión de al menos 10 millones y que vaya creciendo, cada vez ese dinero va a ser una suma más importante. La cifra va a ser más importante. ¿Qué sucede si yo ya no tengo interés? Y, bueno, digamos, tengo una inversión de 10 millones de guaraníes. O a lo mejor Ingrid dice, bueno, Edgar, vamos a juntar lo que tenemos y, bueno, optamos por esto y hacemos una inversión de 15 millones. Pero al final del mes me dice, bueno, tengo un problema, queremos salir. Estamos sujetos a un contrato, podemos salirnos a la fecha. Puede salirte a la fecha. Puede salirte a la fecha. Lo ideal es que, obviamente, mientras más tiempo estés, más recibes los beneficios. Pero puede salirte a la fecha. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Agarramos tu inversión y se la promocionamos a algún otro cliente para que la compre. En algunos casos, incluso quien lo vende ha ganado precio. Dito, si el título se agotó. Y hay mucha gente que quedó interesada, están dispuestos a pagar un pequeño sobreprecio por eso, por las condiciones, por el emisor, por lo que quiera que sea. Mientras que, por otro lado, también puede ser al contrario. Hay todavía mucho de ese título y quieres venderlo rápido. Allí lo que puede pasar es que tengas que venderlo un poquito más barato. Casi como si vendieses un coche. La diferencia es que un coche, tú cuando lo sacas del concesionario, pierde el 20% de su valor. Que ya no lo reviverá. Aquí no pierde. La mayoría de casos, tú lo puedes vender al 100%, incluidos los intereses que te tocabas a esa fecha. Importante saber. Entonces, uno incluso puede llegar a ganar solamente con un mes de estar dentro de la bolsa. También decías, en una parte, hay que saber en qué invertir, dónde meto mi dinero. En este sentido, ¿cuáles son las opciones que uno tiene siempre dependiendo, claro, del nivel o del volumen de inversión? ¿En dónde yo puedo invertir? ¿En qué tipo de empresas? ¿O cuáles son las variedades que ustedes presentan a los inversores en este caso? Generalmente, la bolsa representa la conformación propia de la economía. Es decir, hay un sector bancario. Casi todos los bancos están en la bolsa. Venden tanto acciones como bonos, igual que CDAs, también intermediamos. Después están aquellas empresas de los sectores comerciales. Es decir, tú, empresas de venta como Inverfin, de ventas de electrodomésticos, de diferentes o de casas de crédito, también se financian en la bolsa. Y tienes empresas más industriales, empresas como NGO, empresas que ya están un poco más consolidadas en un modelo de negocio exitoso y que tú puedes comprarlos. Y también tienes cadenas de supermercados que puedes invertir. Es decir, no necesariamente todo el tiempo están disponibles todos los títulos, porque nuestro mercado no es un mercado de venta de acciones permanente, sino más de venta de deuda. Es decir, de bonos o pagarés, que sabes exactamente cuándo te va a pagar y cuánto te va a pagar. Ahí lo que tienes que hacer es trabajar con tu asesor para entenderte y según eso asesorarte. Y hago hincapié en esto de entenderte, porque en muchos casos nosotros lo que hacemos es pedirle que el cliente sea completamente franco y transparente en qué tiene invertido. Hay clientes que ya tienen invertido una cantidad de dinero en inmuebles. Entonces no le vamos a sugerir nada que tenga inmuebles. O nos dicen, no, yo ya tengo en bancos, tengo tanto en CDAs. Entonces no te voy a sugerir que pongas tu dinero en bonos de bancos. Claro, acuérdense del consejo de las abuelas, no todos los huevos en una sola canasta. Ya, entonces la variedad por sobre todo. Cristian, ¿podrías comentarnos y también para que la gente sepa cuál es la diferencia entre acciones y bonos? La principal diferencia es, cuando tú compras un bono, tú compras una deuda de esa empresa. Te dice yo, me comprometo a pagarte en tres años el millón que pusiste y hasta tanto pagarte intereses trimestrales al 10% o al 15%. Ahí los tienes y ya sabes cuándo te va a pagar. Lo segundo, cuando tú compras una acción, tú compras el riesgo de crecimiento o de decrecimiento de esa empresa. No sabes cuánto te va a pagar. Sabes que una vez al año te pagará el dividendo. Pero también sabes que generalmente, si ha sido una acción ordinaria, tú ganarás exactamente el mismo dividendo con tu millón de guaraníes que el que ganó el dueño del banco, que tiene el 60% del banco y que tiene una posición astronómica de dinero. Eso es lo importante de la bolsa. Las mismas condiciones son tanto para el pequeño cuanto para el grande. No hay diferencia. La diferencia radica en cuánto uno invierte. Entonces, en el uno tú corres el riesgo del negocio. Si al negocio le va bien y ganas 50% en un año, como no ha habido bancos aquí que ganaron 40% en los años, fantástico, ganaste un montón y puedes ganar en el precio de tu acción porque sube. Si lo que invertiste es en un bono, tú hiciste una posición más tranquila, más conservadora, pero sabes cuándo te va a pagar y cuánto te va a pagar. Cristian, yo particularmente me equivoco en las acciones. Ahora, ya en el corte, en la pausa, vamos a hacer los números, Ingrid. Y si te parece, te sumas. Lo hablamos en el corte. Vamos a una pausa, luego seguimos con más Valores Casa de Bolsa. Bueno, nosotros ahora escuchamos a Malvina Rojas. Ella es asesora financiera de Valores Casa de Bolsa. Bueno, principalmente estoy encargada del área comercial. Estamos en el contacto directo con los inversionistas, así también con las empresas que están dentro de nuestra cartera de clientes. Y lo que manejamos son las diversas opciones de inversión y buscamos también otras empresas que deseen financiarse a través del mercado. Bueno, uno de los desafíos más repetitivos sería encontrar el perfil del inversionista, ver qué es lo que el inversionista está necesitando en un momento dado. Existen diferentes perfiles dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de las condiciones socioeconómicas que está manejando, de la liquidez que tiene, y buscarle un instrumento o un tipo de inversión y operación que se ajuste a ese perfil. Y por otra parte, buscar que el mercado tenga mayor expansión en cuanto al conocimiento y a la educación financiera y a las ventajas que tiene el mercado dentro de lo que es nuestro ámbito, al menos en nuestro país. El mercado de valores ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Casi cada año está creciendo más del 100% de lo que son las negociaciones dentro del mercado. Y eso hace que también más gente esté interesada en conocer el funcionamiento. Pero todavía falta mucho por recorrer. Bueno, este es un ambiente bastante amigable, digamos, dentro de lo que es el rubro financiero. En otros países sé que no lo es tanto, pero como nuestro mercado es mucho más social, digamos, estamos manejando con un grupo interesante de profesionales que a veces son personas también con las que da gusto compartir el día a día. Bien, Cristian, y destacamos justamente lo que ya hablábamos acerca de este mercado bursátil, lo que hoy día se genera a nivel país. Esto que sin duda muchos decían, bueno, hace tiempo atrás no se imaginaban que esto se iba a desarrollar y que iba a alcanzar estos niveles. Es así, fíjate que cada año viene creciendo la bolsa. Me acuerdo que cuando arranqué, creo que nuestro volumen de operaciones no llegaba a los 70 millones, al equivalente a 70 millones de dólares. ¿Esto en cuánto en un año, en un mes? En un año, en un año, del volumen total de operaciones, porque comprabas y vendías. ¿Y hoy en cuánto están? El año pasado estuvimos en casi un poquito más de 600 millones de dólares, ya representa el 4.7 del PIB del país. Y para este año, si las cosas se dan bien, va a emitir el BID, va a emitirse tape por A, la carretera, una serie de nuevas inversiones. Vamos a tener seguramente, sobrepasaremos los mil millones de dólares de bonos o acciones que se negocian en nuestro mercado y la bolsa. Hay que agregar algo importante también, Ingrid, que esto finalmente no solamente genera, digamos, esta dinámica económica dentro del país, sino que también contribuye a que las empresas finalmente puedan encaminarse hacia lo que es la transparencia, la legalización y la formalización, por sobre todo. Has destacado un aspecto fundamental. La bolsa tiene que basarse en todas partes en una transparencia de información. Y toda aquella empresa que esté en la bolsa debe tener sus números abiertos, es decir, un informe trimestral auditado de cómo están, y también los papeles societarios permanentemente informados a la Comisión Nacional de Valores, que es el regulador y quien verifica el cumplimiento de esas cosas. Porque no hay que olvidarse que estamos nosotros tomando dinero del público, de las personas, y esas personas merecen estar con conocimiento de cómo está yéndole a esas empresas. La comisión finalmente, entonces, es la que se encarga de que estas puedan emitir, puedan tener participación. Es así. Ellos son los que verifican y les dan el acceso a que puedan cotizar y vender títulos en la bolsa de valores. O sea, ¿le habilitan a las casas de bolsa, entonces, para que puedan trabajar dentro del mercado local, en este caso? A todos los actores de la bolsa. La Comisión Nacional de Valores regula a la bolsa de valores, por un lado, que es el sitio donde se negocian los títulos, a las casas de bolsa, que somos los intermediarios de los títulos, y a los emisores, que son a quienes les da la autorización, después de revisar que hayan cumplido con todos los requisitos formales y también de fondos, con relación a que pueda ser un producto ofrecible para terceros. No te dice si va a pagar o no, lo que te dice es, hemos revisado. El árbitro del juego. El árbitro que puso las reglas y verifica para sacar las tarjetas. En eso tuviste una muy buena analogía. Esa es su razón de ser y su labor única y exclusiva. Cristian, ¿ustedes tienen números de transacciones diarias, semanales, mensuales? Si estamos hablando solamente de valores. El año pasado nosotros movimos un poco más de 100 millones de dólares, aproximadamente 150, 160 millones de dólares, en lo que tiene que ver el mercado bursátil. Desde hace un poco más de tres años, todos los días tenemos operaciones, más grandes o más pequeñas. Generalmente las operaciones son mucho más grandes cuando tenemos un nuevo título y recién sale al mercado en venta en lo que se llama oferta primaria. Es decir, la primera vez que se vende un título en donde quien recibe el dinero de la venta es la empresa que se compromete al pago. Después hay el mercado secundario que es cuando Juan le vendió a Pedro, Pedro a María, María a Carlos. Y así funciona. Pero nosotros registramos ese volumen importante y para este año esperaríamos estar sobrepasando los 250, 300 millones. Entonces, ¿no hay un día en que no haya operaciones en las casas de bolsa, en valores? En valores, casa de bolsa, no hay un día en que no tengamos operaciones, afortunadamente. Hay que destacar también algo, creo que es importante decir, que más de uno conoce una empresa familiar que muchas veces fue una herencia de los padres, de los abuelos. Hoy día los jóvenes, me imagino a estos que están ya adelante de una empresa, 20, 25, 26 años como veíamos justamente en el material, ¿están más abiertos a abrir su empresa al mercado bursátil? ¿Esto les permite tener un mayor crecimiento a las empresas familiares? Es como tú has dicho, fíjate, sí, normalmente las empresas familiares no estaban abiertas, principalmente de carácter mental, a permitir que alguien de afuera venga en carácter de socio y te fiscalice y vea tus números y comparta el directorio contigo. Las nuevas generaciones se dan cuenta de que el crecimiento de las más grandes empresas en el mundo viene dado porque en muchos casos no sabes quién es el dueño. Coca-Cola, ¿quién es el dueño? Tenemos, ejemplo, Walmart, ¿quiénes son los dueños? Tenemos quiénes son los CEOs o los accionistas mayoritarios, pero son empresas grandes de capital que lo que han permitido con eso es acrecentar sus operaciones y poder ir creciendo como empresa. Entonces, el hecho, tal vez es más importante ser un accionista importante dentro de una empresa de capital abierto que ser el único dueño en una empresa más pequeña. Además, porque cuando venga alguna crisis, eso te permitirá tener más ayuda para salir de ello y poder crecer de una manera distinta. Como cabeza de una de las más importantes casas de bolsa del mercado, ¿cuál es tu dinámica diaria? ¿Qué haces todos los días? ¿Viajas mucho para hacer negocios? Claro, ¿cómo te moves cada mes, cada día? Yo soy un poco más como la veleta. Es decir, en función a las prioridades, voy organizando mi día. Yo más que nada me dedico a la parte estratégica y dirección de la empresa y a la parte comercial. Afortunadamente, tengo un muy buen equipo de apoyo que está en el día a día y yo puedo viajar mucho para visitar clientes, tanto locales, cuanto internacionales. Porque gran parte de nuestra cartera y del movimiento que hemos tenido es porque desde hace 10 años, de la época en que Rediex salía por sus primeras misiones comerciales con José María Ibáñez como ministro de Industrias, nosotros acompañábamos a las misiones a visitar posibles inversionistas interesados en el país. Y actualmente lo que disfrutamos es que muchos fondos o inversionistas institucionales nos llaman y les atendemos para que inviertan aquí localmente. Bueno, de hecho, Edgar, ya estamos llegando a la parte final del programa. Nos quedan algunas preguntas, pero antes vamos a una breve pausa y luego continuamos. Bien, sin duda tenemos mucho, mucho todavía de qué hablar, pero sabemos que no podemos dejar pasar los aspectos personales que finalmente hoy día son el reflejo prácticamente de esta empresa porque sabemos que, como bien nos decían, los obstáculos estuvieron a la hora de iniciar, tienen un equipo joven. ¿Sos de sentarte y de reunirte con ellos, de tener esas reuniones en donde, digamos, en una mesa de diálogo pueden decir, bueno, este es el problema, esto tenemos, esto es lo que queremos hacer, las proyecciones? Intentamos hacerlo, intentamos hacerlo. Lastimosamente a veces los viajes no permiten que pueda ser con la periodicidad que quisiéramos. Pero, por ejemplo, hoy que regresé de viaje, lo primero que tuvimos fue una reunión para conversar. ¿De cómo tuvo la semana? Sí, qué pasó, problemas, reflexiones, cosas que se necesitan, porque también hay, es mi responsabilidad y es la responsabilidad de todos el apoyarnos. Y a veces las soluciones a los problemas no las tiene una sola persona, sino que es producto de cualquiera que tiene una visión clara a ese momento acerca de cómo puede solucionarse. Entonces, las sesiones de trabajo las intentamos tener, deberíamos tener más, pero es nuevamente, una empresa es un ser vivo y a veces vive conforme las urgencias y no solo conforme las necesidades. Hay que acompañarla entonces siempre. Ya que estamos en la parte final del programa, si podrías hacernos un paralelo de hoy, cómo vos personalmente calificás lo que es el mercado bursátil en Paraguay, comparando desde tu llegada al país, hace más de 10 años atrás y hoy 2017. Es completamente otra cosa. Ha crecido en emisores, ha crecido en problemas también. Ojo, porque todo el crecimiento va a hacer que también siempre un porcentaje pueda darte problemas, problemas de demoras, problemas de no pagos, cosas así. También ha seguido los ciclos económicos. Hemos visto un auge de ciudades que antes no estaban como encarnación y otras en declive como Ciudad del Este y por ende los emisores. Hemos visto sectores que han crecido y han llegado a la bolsa, como la agricultura, la ganadería y la industria y otros que recién están haciendo sus primeros y sus primeras apariciones como directamente el Estado emitiendo bonos. ¿Yo qué es lo que veo en esto como una proyección? Recién estamos despertando, igual que al mundo como país y como un centro de inversión en la bolsa, como un sitio donde se puede invertir. Pero siempre destaco una cosa a mis inversionistas, sobre todo cuando estamos hablando de la proyección. El tamaño de nuestra economía será lo más parecido a esta mesa. Si ahí ponemos 10 vasos, vamos a estar tranquilos y tendremos espacio. Pero si queremos poner 100 vasos, no va a haber espacio para eso. Lo mismo es en la bolsa o en una economía. Nuestra economía no admite una entrada de millones de millones de dólares. Admito una entrada de decenas y proyectos que ameritan en el largo plazo para evitar desequilibrios que vayan haciéndose las cosas de manera organizada. Para responder lo tuyo, veo una bolsa completamente distinta, cada vez más dinámica, intentando sofisticar y traer más títulos, más opciones como dólar futuro, opciones, cosas que en otros países se negocian y que aquí recién vamos aumentando y caminando de la mano. Pero también vemos una bolsa que tiene que integrarse al mundo tarde o temprano, así como el Paraguay se vio integrando al mundo. Eso puede traernos beneficios, pero también puede traernos problemas. Lo importante es estar atentos a los cambios económicos y estar bien asesorados cuando queremos hacer algún proceso de inversión y tomar en cuenta que la inversión siempre conlleva un riesgo. Cristian, en base a tu experiencia, ¿el mensaje que podrías dejar al público? Que la bolsa es una gran opción para diversificarse, para pensar en una inversión y para dejar en manos de personas que solo vivimos de esto y que nos dedicamos, el tener más opciones de cómo manejar nuestro portafolio de inversiones y que vale la pena confiar en el país. Es decir, la Bolsa de Valores de Asunción es una bolsa en donde todo el dinero que pones se reinvierte a su vez en el país, no es algo que va hacia afuera. Entonces hay que creer más en el país y hay que dar la oportunidad para que empresas crezcan, para que proyectos crezcan y uno poder crecer con ellos invirtiendo localmente. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos. Un placer. Gracias, Cristian. Edgar, definitivamente más que interesante la entrevista con Cristian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa. Y a ver si nos animamos un poco. Yo a fin de mes, de repente, si cobro mi sueldo, me animo a invertir un millón de guaraníes, que es lo mínimo que decía el señor Cristian. Y bueno, si tengo ganancias, claro que me voy a animar en un tiempo a invertir más. Claro que es lo bueno, hay que apostar, hay que invertir y hay que arriesgarse. Yo creo que este programa es muy interesante porque creo que mucha gente aprendió hoy lo que es una casa de bolsa y creo que mucha gente va a invertir a partir de esto también. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Edgar. Nos despedimos nosotros y será hasta la próxima edición.